Esto es un aguacate En una red Los aguacates pues principalmente Pues Aquí podemos ver una pequeña imperfección Vamos a sacarlo de la red Unboxing de aguacate, nunca te has visto en Youtube A ver Vamos a proceder A sacar el aguacate de la red Este aguacate Es importado De este árbol No se si se vea, si, si, este árbol Bien hecho árbol, bien hecho Bueno si, como les iba diciendo Bueno a ver, este árbol es importado de ahí Bueno Patricio saluda, buenos días A ver, pajarito Procedamos a sacar el aguacate de su empaque Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ok, perfecto Aquí tenemos un aguacate, podemos apreciar Que tiene unas pequeñas manchas Enfócate, enfócate Perfecto, perfecto, perfecto No, enfócate Ok, vamos a apreciar aquí unas pequeñas manchas Que pues Son marcas de su caída Porque bueno, como vamos a ver Bueno no, de hecho no No tienen profundidad Son más como que Manchas Típicas de aguacate Bueno Aquí vemos Aquí mero se sienten Las venas del aguacate Típicas venitas raras de aguacate Que le nace Aquí está la puntita Aquí podemos ver Aquí están sus heridas Están creciendo hongos De hecho no debería tocarlo Porque puede que me infecte O algo Luego me la abrí las manos Obviamente Bueno, aquí podemos ver su herida Que justo aquí cayó Recibió el impacto Como podemos apreciar La capa inferior de los aguacates Pues Está conformada por Esta capa Este, naranja Sí, que la puedes apreciar Es de muy buena calidad La puta madre Me espanté Verga de mono Bueno, sí Vamos a apreciar Bueno, como vamos a apreciar Pues este aguacate Es de muy buena calidad Sí Venme aguacate Si algún día quieren Pues Pueden llamarme al número 7 84 9 58 4 4 6 9 10 Si Yo hago natación Algún puto problema En fin A ver ¿Cómo meto esto Con una mano? Esto va a ser complicado Ahí está Muy bien Muy bien Agustín Muy bien Vamos a ponerle una rosita Ahí para que no se sientan Más solito Vamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Oh, qué bonito Quedó esto Qué bonito Qué bonito También hago decoraciones Y esto Esto es Este Este es el papel de las pajas Porque pues bueno Aquí está la impresora ¿No? Ya se imaginarán Que pues aquí va la computadora ¿No? Supongo que ahora se lo habrían imaginado Bueno Es el papel de las pajas Claro Aquí hay un ajedrez Muy muy bonito Sí 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 Están las fichas Algún día subiré Un gameplay De ajedrez ¿Sabes? Ahí hay un gameplayto Todo guapo Todo bonito De ajedrez Y pues bueno Sí Eso es todo Eso es todo Eso es todo Sí Eso es todo Bueno Suscribanse al canal Si quieren tener más Unboxings De aguacates Y Nos vemos luego Eso es todo